Esta es la segunda carretera que tiene mejor infraestructura en mi país, Honduras. Este es el Canal Seco, que comunica desde la carretera CA5 a la Panamericana en la zona sur de la República de Honduras. Soy Eduardo Amador y te invito a suscribirte al mejor canal de viajes e historia de Honduras. Conoce más con Eduardo Amador. Atravesando los departamentos de Comayagua, La Paz y Valle. Esta es la carretera RL112, que se une en Comayagua con la carretera CA5 hasta llegar a Puerto Cortés, convirtiendo esto en una sola vía de más de 300 kilómetros a cuatro carriles. Estos más de 300 kilómetros de longitud de un océano a otro conforman lo que se llama el Canal Seco Hondureño. Es esta hermosa carretera moderna a cuatro carriles. Esta vía está conformada por la carretera CA5 y la RN112, que es justo donde estamos ahora. El Canal Seco está conformado en parte desde Puerto Cortés a San Pedro Sula por la carretera CA13. De allí toma la carretera CA5 hasta Comayagua. De allí continúa por la ruta RN112 hasta unirse con la carretera Panamericana, la carretera más larga de América. La idea de un canal seco en Honduras apareció cuando fue presidente el general José Trinidad Cabañas, desde 1852 a 1855, pero a causa de la corrupción que desde aquel entonces comenzó, el ferrocarril interoceánico nunca se concretó, a causa de la misma corrupción de los políticos de aquel entonces, que hoy en día no ha cambiado mucho. Este Canal Seco traza el espacio donde probablemente hubiera pasado el ferrocarril interoceánico que nunca se construyó en Honduras hasta la actualidad del año 2022, pues se ha hablado de varios ferrocarriles y nunca se ha podido permitir a causa de los transportistas, a causa de los políticos, a causa de esas mentes tan pobres, pues en los países más desarrollados están grandes ferrocarriles, son miles de ferrocarriles, porque un solo ferrocarril podría llevar hasta 200, 300 contenedores. Eso equivale a reducir en un 250% la cantidad de rastras, camiones y equipo pesado en las carreteras. Pues este Canal Seco se construyó precisamente para eso, para concretar este tramo. Se construyó desde hace mucho tiempo, pues se une con la carretera CA5 a la altura de Comayagua. Este Canal Seco tiene su inicio en Puerto Cortés y traza toda la ruta, atravesando toda la nación hasta llegar al Pacífico. En pocas palabras, este corredor cruza de un océano a otro, del Caribe al Pacífico, con más de 300 kilómetros de longitud. Es una carretera a cuatro carriles, muy bien hecha, pues han sido más de 20 años trabajando y este proceso se hacía cada vez más tedioso, pero al fin, esto fue inaugurado. Ya es un canal seco, formal, que traza y que cruza toda la nación, desde Puerto Cortés hasta el sur, hasta la carretera Panamericana. Quédate viendo todo el video para saber más detalles. Estas son pequeñas áreas recreativas que se construyen a lo ancho de las carreteras grandes. Esto es para evitar que automóviles se estacionen en la vía, donde está la velocidad constante, donde está el flujo constante de automóviles. Esto sirve como área de descanso. De hecho, se llama área de descanso y es un área muy importante, que solo esta carretera la tiene en Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias! Este corredor seco es magnífico, de veras. Comienza desde Puerto Cortés y finaliza en la Panamericana. Son más de 300 kilómetros de vía en perfectas condiciones en la mayor parte del año. Obviamente, siempre surgen unas que otras pizcas de deterioro. Además, los políticos hondureños enseñaron a quemar llantas y eso es fatal para las carreteras, porque son asfalto. La carretera de asfalto se daña con el fuego. La carretera de concreto hidráulico se daña mucho más y eso es muy dañino. Cuando transites por esta carretera, te vas a dar cuenta de lo hermoso que es este canal seco. Te la recomiendo. Con la única recomendación y precaución de no exceder los límites de velocidad, pues es el peor enemigo de esta carretera. Todo el tiempo, al año aquí se dan cientos de accidentes a causa de la falta de respeto a los límites de velocidad. De hecho, aquí venía uno, muy rápido. Y va un camión allí enfrente y voy conduciendo y quiero adelantar el camión. Vamos a 50 kilómetros por hora y quiero pasarme para allá. Y venía alguien como a 200 kilómetros tal vez. Y casi me choca, no es mi culpa. Apenas me moví y él viene enloquecido. De eso te vengo hablando. Este lugar, esta carretera da mucha adrenalina y en realidad dan ganas de acelerar. De veras, aquí se puede ir a 120, 140 kilómetros por hora y realmente ni se siente porque está casi en perfectas condiciones. Aquí este tramo ya es la unión de la carretera con la CA5. Este tramo ya faltan unos 200 kilómetros para llegar a Puerto Cortés. Pero igual, es una carretera en un buen estado. Se puede ir a 80 kilómetros por hora sin ningún problema. Pues ese límite es recomendado. Al pasarse de ese límite, hay controles policiales esperando. Y no son muy amables cuando ven que uno lleva exceso de velocidad. Se imaginan que uno puede estar borracho o no anda en sus cabales. Pues no es necesario ir a más de 90, 100 kilómetros por hora. ¿Para qué? Es mucho riesgo. Realmente esta carretera no es una carretera de alta velocidad, pues tiene muchísimas curvas. Debes tener esa precaución cuando te toque venir por el canal seco hondureño. Justo debajo en la descripción de este video hay miles de videos muy interesantes de viajes e historias que te van a encantar. Te invito a explorar el canal Conoce Más como Eduardo Amador. Y si te ha gustado el video no olvides darle me gusta. Compartirlo en tus redes sociales con tu familia y amigos para conocer más. Con Eduardo Amador. Hasta la próxima. ¡Gracias!